A los negros de la esquina yo les traigo secundión Pa' que bailen y que gocen al compás de secundión Oye que sabor, sabor, sabor Día Latina, Día Juárez Un maravilloso del Valle de San Fernando Un maravilloso del Valle de San Fernando Un super grupo ACD Un éxito más de la financiación Juárez en Albuquerra, Puebla Y esto es para Villa y Talén Un maravilloso del Valle de San Fernando